Eso no me va a cubrir yo, lo voy a hacer. Ok, entonces a propósito de eso, pues también he estado en otras puestas que no ha dirigido el director, pero bueno, han salido por el grupo y producto de este casting de fin de año, voy a terminar el año, como mismo lo empecé, con un número que se llama La muerte del cisne negro. Espero que, bueno, que lo disfruten, tanto como... ¡Mupe, baby! ¡Queremos de nuevo! Como yo lo disfruto, así que... ¡Ah, bueno! ¡Duro! Ahora me devoro más. Y tírame este marido. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa aquí? ¡Ay, había un casting aquí! Mi nombre es Noel, ¿quiéns? ¡Lo vaina! ¡Perra! ¡Ponni! 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 Estamos en primer lugar! ¡Ponni! ¡Vamos! ¡Ponni! ¡Ponni! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Ahora yo... Quiero hacer una confesión delante de todo el mundo. Por favor. Voy a hacer una confesión delante de todo el mundo. ¿Esas son suposiciones? No, los de ellos no. No es por nada, Badi. Yo les deseo que me acompañen desde ya. ¿Desde ya? Desde ya. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Ah! ¿Verdad? ¡No lo cuido, mi hermano! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ya te tengo el micrófono, soy yo! ¡Una! ¡No me hago la que hice! ¡Bien! ¡Felic! ¡Ay, verdad! ¡Verdad, la clave! ¡Panchito, tócame la clave! ¡Mire, ese para acá, caballero! ¡Tan, tan, tan! ¡Ay! ¡Yelena! ¡En la guitarra, Yelena! ¡Bravo, bravo! ¡Venemos! ¡Antonel! ¡Y a Joel! ¡Bravo! ¡Y a Joel! ¡Ay! ¡Ya se... ¡Ay! ¡Y a lo gozo! ¡A mi aninha y es multipacética! ¡A Riabra! ¡Y a la Maraca! Alina, entre Madagascar, Reino, y tú, en el final del año que juegas, la equidad, y en el coro, mis compañeros de aula, caballeros. ¡Ay! ¡Eh! Estás aquí, papi, entre nosotros. ¡Eh! ¡Ven! A Stick Niema. Pedire una cosa así. De esta manera, ¡ay! A mi manera... ¡Ay! A mi manera... Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!